Hola, soy George. Ahora sí, cabrón, te voy a ir a comprar mi careta para que no digan que voy a usar la de aquí. También los guantes y todo hicieron mi feria tras el día 14 sin falta. Me dijeron que te haces así, loco, pero pues conmigo aguanta la ara.